¡A tus noches, Raymond y sus amigos! 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 sumamente interesante el programa de hoy increíble pero como de costumbre tengo que llevarle a ustedes el mensaje de hoy y dice así si nunca te duele no te harás feliz duele más tenerte que dejarte ir prefiero un lo siento antes que no sentir un mensaje muy profundo de Sebastián Yatra aunque yo tengo otro consejo mejor dice así es mejor sentir aunque te duela que no sentir nada habiendo dicho esto vamos a comenzar con el programa de hoy adelante estoy rabioso doctora rabioso mi fiel marinero Lolo simuló aconsecarme en asuntos eróticos con mi novia y terminó con ella o sea doctora yo la mando para que él se la chupe doctora mi jefecito está totalmente confundido yo estoy aquí únicamente para limpiar mi asquerosa y percudida reputación y para recuperar la confianza de ese hombre que es mi jefe pero más que mi jefe es como mi padre gato encerrado bueno yo odio estos líos de espalda pero vamos a ver como tratamos este caso a ver como se llama como se llama usted muy buenas noches doctora mi nombre es sequismundo alberto y quiero decirle doctora que este ser perverso que se encuentra al lado mío sabe lo que hizo aprovechó mi generosidad aprovechó mi confianza para usurpar mi lugar como varón macho alfa masculino y quedarse con mi novia ok ok que guau que mucho mucho alfa tiene usted guau que varón alfa usted tiene varón alfa como lo que tiene maripili de química por eso le voy a dar 250 dólares de multa al macho alfa de la casa oye porque la que está aquí está la la hembra alfa de aquí con esta chatita no te metas porque usted dice que él lo traicionó a usted bueno porque realmente ingenió un plan para fastidiarme y quedarse con mi amada novia muy bien le voy a dar 250 dólares de multa porque está en la negación usted le aconsejo que se compre un espejo para que se vea y de una vez se cambie el mapache ese que tiene en la cabeza por favor ¿por qué usted dice que él lo traicionó? hágame el favor y dígame bueno mire doctora lo que pasa es que bueno hable usted Lolo pregúnteme a mí ah diga mi nombre es Lolo quizás mi nombre no le diga gran cosa pero estoy seguro que la leyenda que me precede que precede a mi nombre de batería que los mexicanos dicen de pila pero es un disparate mi nombre de batería que es Lolo Bon estoy seguro que si lo he escuchado ha escuchado de las aventuras de el gran manga man slash balaustre sagrado muy bien pues fíjese fíjese que fíjese que no y ni me importa así que le voy a dar 500 dólares de multa más nada para que vaya guardando la manga esa que tiene ahí y el guille de Casanova explíqueme de una vez que fue alguien me puede explicar aquí que fue lo que pasó es muy sencillo doctora mire aquí el jefecito está confundido porque él tenía una situación muy urgente y yo traté de ayudarle resulta que él tiene una novia ¿verdad? y él no puede llevarla a la casa porque la mamá la mamá de él se lo prohíbe él vive todavía con la mamá sí pero de la de su mamá lonería hablamos después no tiene que ver con el caso lo que pasa es que la mamá es muy estricta y no deja que ninguna mujer vaya a su casa o sea no deja que lleve amiguitas a la casa bueno imagínese usted que la la novia de mi jefe y jefe con todo el respeto tengo que decir eso es un pollo fenomenal es una cosa del estratosfer es un mujerón uno la mira y se ve en la cara así pues cuando yo la vi habían partes del jefe que eran como una caja de crayolas que estaban cambiando de colores que iban del azul al morado al lila al negro y a la amputación estaba sufriendo mucho y me dijo Lolo ayúdame llévame a un motel para dar rienda suelta a su escasa virilidad ok ok usted 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 lo llevó a un motel lo llevé a un motel a mi alma mater a las villas motel llévame yo llévame llévame en leviton los chichajones de pollo buenos bien buenos los chichajones de pollo me preguntaron por ti lo que pasa es que él es de otra clase graduanda sí ya ya y los espejos de arriba de la cama doc muy pequeños no me veo completo mire que bien pues váyase a la academia de baile para hacer fresquería que ahí tiene espejo de más no interrumpa le voy a dar una multa a un desacato a la corte ahí tiene yo sigo pues conseguimos que alguien nos llevara allá hasta el motel porque estoy feliz ni cajo tiene y recuerdo como ahora ese día es una tarde como el motel como se llama el motel ese que usted llama la villa motel pero nosotros los clientes distinguidos le podemos decir el cosito pero realmente no es que vamos al motel bueno sí vamos vamos a ir al motel pero nosotros no vamos vamos a compartir como yo le digo íntimamente nuestras partecitas van a estar cubiertas en todo momento jefe jefe no es de explicaciones porque no es que da más no 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 pero tranquilo tranquilo si yo estoy cubre con eso es más mire la gente LGBT así como ustedes deberían disfrutar más de los derechos como todo el mundo bueno lo que pasa es que nosotros no somos LGBT o como se diga entiendes no nosotros yo estoy yendo al motel no sé cómo decirlo porque me da un poquito de vergüenza pero es que yo nunca he ido a uno no pero tranquilo que después que usé cremita todo va a salir muy bien yo jefe es que no hay que usar cremita nosotros no tenemos que usar cremita para nada lo que sucede es que déjenme explicarle lo que pasa es que yo tengo una jevita verdad y no la puedo llevar a mi casa porque mi madre me lo prohíbe de hecho la madre la última vez que lo cogió con la carayolita por fuera se la formó y le dijo 6 Mundo Alberto vamos a ver guarde esa carayolita y dile a esa muchacha que no son horas de estar en la calle va a su casa un momentito tampoco es que es una carayolita es 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 un buen magibaka llegamos gracias 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 y no te trinque ¿cómo que no me trinque? el vaco peral no se preocupe que yo no me trinque buenas tardes vamos jev quédense ¿a un cuarto? sí sí queremos un cuarto pero nada el propósito de nuestra visita a este lugar es de reconocimiento y de inspección nosotros no somos ay papá no seas tímido es que él es así se pone nervioso me pidió que sobre todo tuviera los machines después le tengo la vía perfecta la vía guaragua la cual incluye los machines jacuzzi y esto a los lados la guaragua que tú creas mi piteje ¿estás listo para tumbar a tu guaragua? pero es que ¿dónde se vengan? ok dale papá vente es que estamos de luna de miel ¿no? no entre por aquí jefecito este es un matadero mire este la cama vente por aquí es que es la de Pilares sí de Pilares me encantan las damas de Pilares si la puede amascar y dale qué bien qué cara qué la cama es como las damas allí le tiene un espejo sí ¿sabes para qué? claro para peinarse así que para afeitarse sería un poco conquistado venga jefe venga por acá no es para afeitarse le explico después este es el diapurso ¿sabes lo que es? claro aquí uno uno se mete aquí adentro y ¿qué hace? no jefe esto es para las cabritas un precipicio para que se deshacen o siguen y entonces tengan para arriba la fuente de la juventud esta sí le explico esto es muy difícil esto yo sé para qué es no me lo tiene que decir esto es una máquina para ser citados claro le pones las manos aquí y hace uno dos tres ¿usted cree que si yo compro algo así puedo bajar la pipa Lolo? jefe no ¿no? ah ya veo hasta ahora yo no veo nada de malo ¿en qué momento usted dice que traicionó con la novia? bueno lo que pasa doctora es que yo luego de eso ¿verdad? yo hablé con mi novia hice una cita con ella en el motel y entonces realmente yo llegué un poquito tarde porque yo fui a buscar una botella de espumante además estaba practicando una canción sexy que yo le quería cantar y bailar a ella y la estaba practicando ¿usted me entiende? ¿qué canción? vamos a llenar ¿qué canción? bueno si quieres se la puedo cantar es es una canción de Sandro de América y y dice dice así rosa 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 tan maravillosa como blanca diosa como flor hermosa tu amor me condena a la dulce pena de sufrir está bien rosa rosa dame de tu boca esa fuya está bueno está bueno ya por favor mira tienes algo una dramamina o tienes algo ahí que eso me ha dado náusea una ponina una pastilla algo para tomarme por favor gracias esta me la tomo un rato porque tengo estranáusea no tienes agua así que me las tomo luego bueno y usted usted que se quiere chayán o algo así bueno yo tengo que confesar doctora que si chayán posiblemente baila más que yo pero yo canto mucho mejor y soy más guapo ok muy bien ok vamos a ver ya me está cayendo mal ¿qué pasó después? bueno entonces lo que pasó doctora es que yo fui busqué la botella de espumante entré a la habitación estaba oscuro no me dio tiempo ni de sacar el corcho doctora pero yo tengo una botellita vamos a ver si no la llego ay Dios mío que vergüenza te mueres wow aquí está la novia que pase la novia del bobolón por favor inmediatamente traidora ven ángel de Dios muy bien esta es la novia de mi fiel este el bobolón usted es la novia del bobolón si hola yo soy la novia pero yo amo mis ejes yo lo amo yo lo adoro yo sería incapaz de hacerte daño mi amor lo adoro de traicionarlo jamás 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 lo traicionaría jamás 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 pero revolcarte con otro sí eso sí qué lengua por Dios doctora no todo esto es un problema de comunicación en ningún momento yo sería capaz de traicionarla a mi jefecito con esta mujer que está aunque esté más rica que una cena de navidad con tu cuerito mi jefecito mi jefecito entendió mal yo lo que quiero ella está aquí ella fue conmigo porque ella quería que yo le enseñara ella estaba nerviosa por la cita y quería que le enseñara nada algunos detallitos para volverlo loco a él fue todo por él lo hicimos por él por ti eso es mentira no no eso es mentira porque cuando yo entré yo escuché gemidos no eran de asco sí mi amor yo estaba allí presente de verdad que eran de asco sí horrible de asco mi amor todo para aprender a hacerte cositas yo hacía cosas y ella hacía yo la vi y se quedaba con la boca trancada eso es mentira no no porque cuando yo lo vi usted tenía los ojos blancos para atrás de éxtasis porque tenía conjuntivitis y me eché limón para conjuntivitis y además quería enseñarle a ella cómo era que usted iba a reaccionar con las técnicas que yo le estaba enseñando pero no disfruté nada lo hice por usted no disfruté ni el cabrito en precipicio cuando le decía jica la uña agárrate del mejuco para que no te vayas por el mazanco ni cuando rompimos los machinos hicimos canto lo puse a su visa ¿sabe? y ni tampoco cuando estuvo a punto de ahogarse en el jacuzzi mientras zambuía sin agua horrible horrible pero déjeme decirle que es la mejor alumna que ha tenido el manga man erotic school supply y algo más o sea que usted quiere decir que todo lo que hicieron lo hicieron por amor a ti Dios mío mire doctora lamento mucho este inconveniente yo voy a retirar la demanda mire Lolo esto ha sido un error de mi parte yo le juro que le pido perdón Lolo y tú amada mía aquí está tu guaragua ok en mi vida había tenido una oportunidad de conocer a muchas personas he tenido la oportunidad claro está pero alguien tan imbécil tan bobolón como usted jamás lo había conocido gracias doctora gracias yo retiro la demanda la retiro por casualidad usted conoce o es familia de un tal Mauricio no ok es bueno y como dice Maluma de ahora en adelante felices los cuatro usted su novia Lolo y los cuernos he dicho gato encerrado gato encerrado